Con la mirada muy cerrada Nunca estoy en un solo lado De aquí pa' ya me la he llevado A mí me gusta trabajar Y nomás pa' que quede claro Mi equipo es el más codiciado Hoy ya no andamos a penitas Traigo a San Judas muy cerquita El viejo nunca ha de fallar Y si algún día se necesita Ahí está el 4 de sonorita Calibre 9, Prieto, Bereta Siempre lista pa' tronar Aunque tenga o no tenga problemas Conmigo la he de cargar Y por un lado siempre el palapa Pa' lo que pueda pasar Me navego un perfil muy fino Y en mi mano siempre un buen vino Tomo también Tecatelay Con mis compás y mis amigos Nunca me falte el compadino Bosques, montañas, las visito Al desierto caigo al rapito Mi presencia se hace notar Porque aunque ande bien cambiadito Por dentro soy muy sencillito Un buen amigo es el tres letras Siempre tengo fijas mis metas Tengo un compadre en cuñacar Quisiera que alguien me tienta Es la última vez que la cuenta Nunca me olvido de dónde ven Con mi grupo que he de llevar Para mí mi vida son mis hijos Presente lo he de llevar Mi madre, mi esposa y mis cachorros Siempre son los primordial Con la visión mal encachada Y tiene huevos sus palabras Y bien derecho al caminar Queda pa' enfrente y no se para El marquizón ya agarrubiada Con mi grupo que he de llevar